Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Otra Cristina Aguilera? No. Ah, no, no, entonces no nos digas qué personaje vas a tener. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, señorita Maricarme. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto que vengas a presentarte a este casting de la tercera temporada de Yo, Yo, Yo Soy. ¿Por qué has venido tan abrigada? Se hace calor. Es que el aire acondicionado no hace daño. Ay, mira, pues. A todos. Apaguen el aire, por favor, y la luz también. ¿Cuál es tu nombre? Milagros Vargas Tueros. Milagritos. ¿De dónde viene Milagros? De Pueblo Libre. Un aplauso para Pueblo Libre. Milagros, este es un casting de canto y de imitación. ¿Qué es lo que dominas más? ¿El canto y la imitación? Soy cantante. ¿Ya? Canto en música mexicana y canto con orquesta, pero vamos a ver qué tal hago la imitación. A ver, vamos a ver. ¿Y a quién vienes a imitar? Un momentito. ¿Sí? Sí. La mujer maravilla. Viene a imitar la mujer. Cuidado que llegó. El hombre invita. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Qué caballero. Yo soy Thalía. Thalía. Nadie nos va a interrumpir, por favor, Adolfo, no nos vas a interrumpir nada. No, no. No, no, yo no voy a interrumpir, no voy a interrumpir. Los chicos están nerviosos. Dino, por favor, bien fuerte. ¿Quién eres y cántanos? Yo soy Thalía. Sabes, no solo recordar el dolor, o aún sabes, son frases dentro de una canción, que quedan los momentos, que quedan los recuerdos, que vivimos de amor. Porque llevas en la sangre, ansiedad por abrazarme, por regresarme, sueños que no podrán ser. Porque llevo yo en la sangre, ansiedad por abrazarme, nunca soltarte, hasta morir junto a ti, junto a ti. ¡Gracias!